Hola chicos y casi me ven este nuevo video para el canal. Estamos aquí con un vlog que nadie me lo haya pedido pero yo lo quise traer. Y antes de empezar les quiero mandar un buen saludo a mi queridísimo amigo Kevin, a mi queridísimo amigo Kevin, a Orlando, Rubén, Noé y Carlos, uno de quinto año. Pero para los que lo vean de mi escuela no es el Carlos del Salón, es uno de quinto año que nos conocemos en línea por el 13S y resulta que estaban, que él era el de la escuela y desde ahí nos hicimos a ellos. Bueno, total lo que traemos aquí es Roblox, Roblox en desastres naturales. Vamos a saber quién es mejor aquí, tengo un resorte, pero ¿a qué me sirve? No, pero no quiero ser este, acaba de ver a una serie en que estos eran malos, así que no quiero ser este. En serio, se los juro, esto se me puso solo. No, está bien, pero ¿para qué me lo pones? Ah, gracias. Adicionar más uno, desastre, clic. ¿Qué es esto? A ver. Para mí que eso es una copia de Vegetta 777. Hola, están saliendo en un video. ¡Vamos hoy a volar! ¿A que ya empezó? ¿Ya empezó el desastre? ¿A que es lo que acaba de ocurrir? Porque no pasa nada. Quítate, yo quiero ser, yo quiero estar sentado aquí. ¡Nee, ne, ne! No, quítate, quítate. ¡Hay un brazo en su cabello! Ah, ahorita es estrés. ¡Epsión volcánica! No, yo me voy. ¡Y aquí! Es acá no es un lugar bueno para salvarse, pero aún así. Por si acaso. ¿Cómo es que lo hacen para moverlo? O hacia arriba y abajo y así. ¡Oh, oh! ¡No, no, no! ¡No me quedo aquí! ¡Ah! ¡Ahí está el volcán! ¡Es aquí tontos! ¿Para qué van? ¡No, no, 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 no! Creo que me salvó el desastre. ¡No! Tengo que correr de aquí. ¡No! ¡Pico papas! ¿Qué te pasó? ¡Huye! ¡Yup! ¡Justo cuando me va a hacer su nodulo! ¡Puedo ir a hacer su nodulo! ¡Me mata! Bueno, en realidad solo iba a ser porque me apuntó. Y porque en realidad no iba a ser novios. ¡Pero ahora sí! ¡¿Por qué?! ¡Quiero ir! ¡Me adiós! ¡Me mato! ¡Me mato! ¡Mmm! ¡No, no tengo nadie! Voy a hacer lo mismo. Así que obviamente no vamos a hacer de verdad. A ver. A ver, esperar. ¿Quién quiere? ¿Qué obviamente van a responder las mujeres? ¡No! ¿Quién quiere ser mi novia? ¿Por qué me parece así? Bueno, ya le pondré con uno. A ver qué tal. ¿Quién quiere ser mi novia? No me lo he visto. ¿Quién quiere ser mi novia? Pero esto no me lo pone. ¡Eh! ¡Me conoce que así pudo! ¿Qué? ¿Qué de esas tres? ¿Qué de esas tres? ¡Ah! ¡Ya conozco a este! ¡Me tengo que meter en la casa! Nunca recuerdo que es fría la casa. ¡Tempestad de la casa! ¡Tempestad de la área! ¡Cuidado! ¡Tempestad de la casa! ¿Qué es eso? ¡Si yo quiero poner novia! ¡Ah! ¡No! ¡Sabía que te iba a pasar! ¡Novia! ¡Novia! ¡Aman! ¡Man! ¡Play Lucy, Coco! ¡Eran! ¡Bien! ¡P teachers! ¡Eran! ¡Oh! 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 ¡F Eckworks también! ¡Novia! ¡Oh! 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 ¡Eran! ¡Novia! a ver dónde estoy, en esas cartas, aquí estoy Primero, primero que sobrevivir, chicos Desierto, ah, va a ser desierto ¡No, no, no, no! Pero porque esto se me caía, ya no iba a participar en esta Lixo porque ahora hice una vez a mí small us ήταν en la pertención y se le ocurrió hacerlo y terminó y terminó no participando María, entonces se destruyó Bueno, por lo menos creo que lo es ¡V riviera! ¡Eres una copia! ¡De... ¡Vegueta! ¡Aquí está 77! ¡No! ¿Yo por qué? ¡Terremoto! ¡Hay que salir de aquí si es un terremoto! ¡No! ¡Ya estoy a salvo! ¡Qué bien! ¡Pero aléjense de las fiestas! ¡Haz que se mueven! ¡Porque eso puede hacer que llegue la muerte! ¡No! ¡Nel! ¡Por eso va super fría! ¡No sé por qué! ¡No sé! ¡Pero yo salto para salvarme! ¡Nel! ¡Nel! ¡Vale con ustedes arriba! ¡Baguira! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Papi! ¡Nel! ¡La está destruyendo! ¡No! ¡No! Llevar me, ayúdame que lo estoy John un video ah no 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 otra vez desuscar desuscar bueno no se si dije estos dos pero un saludo a Ruben y Orlando porque pienso que no los dije estoy aqui ah no desuscar no minimapa ah ya vi ya vi ya vi como es bueno dos mas tres mas osea este ya contaria y ya terminamos con el video este es el señor Torales no y el parque quiero recordar mi infancia dependiendo de lo que sea me oculto donde pueda no ah bueno ahorita me subo ahi primero quiero subirme aqui creo que quiero recordar mi infancia cuando me subia a los toboganes ah ya ahora ven aca con ese carro que yo tambien quiero ven aca ven aca quiero subirme ah dejame subir ah el carro es otro ah ya vi asi nada adentro 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 no 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 ah ah perdí mi poquita vida ah perdí mi poquita vida bueno podemos dejarlo hasta que esto se caiga aqui sabien que esto se va a caer pronto ah dejame subir ah solo se cagrr es que solo se puede disparar uno no 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 quito no no quito no 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 quito no y que te deje quítate 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 ahhh Ah, no. ¡Aquídate! Además, nunca he visto lluvia ácida. ¡Vamos a morir! Por lo menos quiero llegar hasta arriba. ¡Estoy perdiendo vida! ¡Mejor no! ¡Mejor no! ¡Mejor me quedo aquí! ¡Ah! ¡Déjame! ¡Se acabó! ¡Uh! ¡Le asustaron! ¡Le asustaron! ¡Aquí! ¡Ya vi! ¡Ya vi! ¡Aquí estoy! ¡Oh, 25! ¡Ida! ¡Ida! ¡A un lado! ¡No! Comando central. El próximo mapa. ¡Uh! ¡Eh! ¡Ehhh! ¡Ey! ¡Este fuego! ¡Quiero, quiero ir hasta arriba! ¡Quiero ir hasta arriba! ¡No! ¡No invention! ¡No! 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 ¡Ejame salir! ¡Que yo quiero estar afuera! ¡Ah! ¡Mucho mejor! es gt5 y minecraft quitate ya estoy en la cima no 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 o bueno por lo menos ya puedo llegar arriba ya me oculto en el cobertizo es cara eléctrica ya no puedo ya no puedo a ver cuanto tiempo llevamos grabando hace minutos o bueno entonces no cuando se acabe esta porque luego luego esto me va a decir que no puedo subirlo a youtube porque es de larga duracion porque subas y por eso asi lo dejamos estoy acá arriba a salvo con ya hay 102 no no quitate 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 que tengo que sobrevivir en esta ultima no 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 que miedo adiós 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 adiós